en la cosecha. Entonces, las malezas no son malezas necesariamente, ¿no? Por ejemplo, entonces, tenemos que estar preparados, ¿no? O sea, esa información de base sobre la diversidad biológica es algo que hay que demostrar que existe, ¿no? Y obviamente hay que demostrar también que existen las capacidades, ¿no? Eso, este, creo que en un ejercicio de transparencia y para dar tranquilidad a la sociedad, creo que debería mostrarse. Si existe, debería mostrarse. ¿Y si no? Y si no, obviamente, tomarse el tiempo. Desarrollar más ciencias, más investigación. Se ha pensado en el Ministerio del Ambiente, y de hecho el Ministro ha concurrido a la Comisión Agraria y a la Comisión de Pueblos del Congreso a favor, para expresarse a favor de la moratoria, porque en realidad pensamos que, si bien es cierto, este reglamento es necesario, porque justamente hace falta ordenar. Hay ciertas actividades que, como se ha dicho, se dice, bueno, se acepta como un hecho, ya son transgénicos, pero eso debería estar regulado. Ese ingreso de transgénicos en forma de granos o insumos para los... Debería estar regulado. No se regula, ¿por qué? Porque no ha habido reglamento. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, el reglamento es necesario. Bueno, escuchemos ahora al señor Manolo Ruiz, director de Asuntos Internacionales del Programa Biodiversidad de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Buenos días, Raúl. Buenos días con todos. En realidad, soy abogado. Yo no soy un científico, un técnico. Más bien voy a tocar cuestiones vinculadas a, quizás, lo que significan elementos políticos y, eventualmente, algunos temas legales vinculados a esto. Creo que hay un elemento importante que hay que resaltar y es que la riqueza del Perú, y eso es más o menos aceptado por todos, está justamente en su diversidad, en su diversidad cultural, en su diversidad biológica, ¿no es cierto? Y creo que hay muchas formas de potenciar esa diversidad, fortalecer y consolidar los sistemas culturales con los cuales convivimos, a partir, sí, del desarrollo tecnológico, de la investigación de la ciencia y tecnología. Una de las cosas que hemos escuchado en este debate que se ha dado sobre transgénicos, y que además se da recurrentemente en las últimas dos décadas, es que, efectivamente, como dice el señor de la flor, este es un debate técnico. Y yo, ciertamente, concuerdo que es un debate técnico, pero que, sin duda, se da en un contexto político, cultural, social y económico que es igualmente válido, igualmente legítimo considerar. Una primera, digamos, pregunta que habría que hacerse en relación al tema específico de los transgénicos es si realmente son necesarias, es absolutamente indispensable que nuestra agricultura incorpore semillas transgénicas. Cuando hablamos de agricultura en el Perú, tendemos a hablar de una suerte de agricultura uniforme, cuando lo que en realidad hay en el Perú son múltiples agriculturas, ¿no es cierto?, pequeñas, medianas, muy basadas en la tradición, muy basadas en la cultura, agricultura intensiva, ¿no es cierto?, y de altos insumos en la zona de costas, sobre todo. Y la pregunta es, ¿cuál de estas agriculturas realmente necesita incorporar a su desarrollo semillas transgénicas? Y probablemente lo que vamos a encontrar, si hacemos un análisis muy riguroso de esto, es que es una pequeña porción de ese campo de agriculturas que realmente podría, eventualmente, tener una necesidad inexorable de contar con semillas transgénicas. Pero podrían ayudar particularmente en aspectos muy concretos de la alimentación, con precios más baratos y con mayor abundancia, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un franco déficit de producción, justamente, pues de soya, de maíz, de trigo. Sí, ahí hay una discusión que en realidad todavía no se ha resuelto. Uno puede encontrar en la literatura y en la evidencia justamente un debate. Es decir, hay quienes proponen que los cultivos transgénicos efectivamente son mucho más productivos y elevan los rendimientos en ciertos cultivos. Mientras hay otras posiciones, y el día de ayer estuve justamente revisando un informe de la Agencia de Estados Unidos de la Agricultura del año 2008, donde más bien se cuestionaba, ¿no es cierto?, que los transgénicos, en el caso del maíz, hubieran elevado la productividad frente a variedades no modificadas genéticamente. Entonces, yo creo que ese mensaje que nos tienden a dar en el sentido de que los transgénicos van a elevar enormemente la productividad y sobre todo van a, digamos, asegurar la seguridad alimenticia o alimentaria, valga la redundancia, no es necesariamente cierto. Hay que tomar con pinzas esa afirmación. De hecho, los transgénicos han sido enormemente resistidos en Europa, por ejemplo, en varios países asiáticos donde ha tomado muchísimo esfuerzo, mucha presión, mucho lobby de las empresas, y esto hay que decirlo, ¿no es cierto?, que promueven este tipo de cultivos para ingresar a estos mercados donde los agricultores se han levantado, en la India, incluso prácticamente en armas, para rechazar la introducción de este tipo de semillas. Y creo que esos son elementos que hay que tomar en cuenta y que requieren un debate que va mucho más allá, quizás, de simplemente plantear, bueno, son más productivos, van a ayudar a la producción de maíz amarillo en el norte del Perú, o a los productores de papaya en algún lugar del país, ¿no? Creo que hay que mirarlo en un contexto mucho mayor. Sí, de lo que usted ha señalado, ¿podríamos deducir que sí es posible la coexistencia de cultivos transgénicos y cultivos orgánicos, o no? A mí me parece que eso tampoco está del todo claro, por lo menos, nuevamente pensando en el Perú, como una serie de distintos tipos de agricultura, creo que ese es el tipo de análisis que habría que hacerse, yo no soy un técnico y no sé si la coexistencia de transgénicos con orgánicos va a implicar flujo de genes, si lo significa, pues entonces no es posible esta coexistencia y habría que tener esto en cuenta, ¿no? Don Marcel Gutiérrez, investigador de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, especialista en biotecnología agroindustrial, usted nos va a ayudar también a entender un poco si en efecto no hay aquí todo un enorme interés de grandes transnacionales alimentarias, que es la otra cosa que también se señala. Bueno, buenos días, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que el tema de los cultivos transgénicos es un tema que ha sido llevado por un camino que no es el adecuado. Como dijo el ingeniero Delgado de la Flor, es un tema técnico que se le ha introducido, se le ha hecho una transgenia con cuestiones políticas y económicas. Desde el punto de vista técnico, que es lo que yo quisiera hablar, hay que clarificar algunas cosas. En primer lugar, que la transgenia en sí no es algo que sea extraño a la naturaleza. Es un proceso que ocurre en la naturaleza, que el hombre lo que hace es... Y que ha ocurrido siempre. Y que ha ocurrido siempre, ¿no? Que el hombre lo que está haciendo, lo ha hecho es hacerlo muy especializado, muy específico y por lo tanto más seguro en términos, en términos del punto de vista biológico. Por otro lado, no hay... Y en eso nos basamos los científicos. Nosotros nos basamos en hechos verificables experimentalmente, no en supuestos o suposiciones o emociones. Desde el punto de vista de hechos verificables, está claramente demostrado, en primer lugar, en todos estos años y en todos los estudios, que no hay problemas de salud, no hay problemas de toxicidad. Y a pesar de que se dice insistentemente que puede dañar la biodiversidad, no hay ninguna evidencia que efectivamente ocurra eso. Por otro lado, como universidad, por ejemplo, que se me pidió que además la represente, técnicamente, científicamente, no hay absolutamente nada que impida el uso integrado de todas las tecnologías agrarias disponibles, en la medida que el fin último es generar un estado de seguridad alimentaria, no solamente en el Perú, sino también lo tenemos al mundo. Lo que pasa es que para algunas tecnologías agrícolas, algunas personas han formado una institución y han dicho que, por ejemplo, para la agricultura orgánica, los transgénicos no deben estar presentes. ¿Y cuál es la base? No lo entiendo, porque un transgénico es tan orgánico como cualquier otro. Entonces, son clichés o parámetros que ha puesto un grupo de gente, no biológicamente ciertas. Entonces, la coexistencia sí es técnica, científica y deseablemente posible. Los países en su conjunto y los países desarrollados tienen una política, toda ella...